Hoy vamos a ver un visor muy útil para consulta y descarga de información relacionada con el ámbito forestal en Castilla y León y otro ámbito si queréis, pero concretamente el forestal. Aquí en esta pestaña donde pone visores y interior forestal os he puesto algunos visores que me han parecido a mí de sumo interés. Y el último que he colgado es este, el de abajo en todo, que es el visor del IDECIL. Pinchamos en el enlace, se nos abre otra ventana, la pestaña del visor y lo que veríamos sería lo siguiente. Para ver qué situación podemos consultar, pichamos aquí menú y podemos ver la disponibilidad de tapas que nos ofrece el visor. Entre ellos veis aquí una sección que se llama medio ambiente, que sería la que nosotros podríamos consultar ahora mismo y voy a enseñar algún ejemplo. Pero como veis, podéis ver otro tipo de información, ¿vale? Esto os lo dejo para que vosotros le echéis un vistazo, pero voy a hacer un ejemplo con una capa de medio ambiente. Damos, he pinchado donde estaba el más y se nos vuelve a desglosar en subdivisiones. Y vemos que hay, pues, una división, una sección que se llama espacios naturales, espacios, otras especies y hábitats, montes, incendios forestales, cárcel y pesca, avión pecuaria, otra serie de dominadas de abracación territorial y otra prevención ambiental. Vamos a meternos en la de montes. En montes podemos consultar o cargar capas de montes de actividad pública, protectores, montes ordenados, montes patrimoniales, montes de propiedad de la Junta de Castilla y León, párceles de cimentaria, montes ordenados, certificación por estar sostenible y por completo de la EPS. Vamos a consultar los montes. Voy a cargar, como ejemplo, los montes de actividad pública. Para ello, le damos aquí a más y que nos cargan aquí las capas cargadas. Aquí vemos una montes de actividad pública que si iremos consultar una capa, simplemente pinchamos en el elemento y vemos la consulta de diferentes opciones que nos da la capa. Si nos quisiéramos descargar esta capa, le daríamos aquí a más, pinchamos en información y aquí nos sale un enlace. Pinchamos en enlace, si nos abre otra ventana y podríamos descargarnos o copiar el servicio de OIDOLMS o directamente descargarnos la capa en formato Save. Y con esta opción podéis hacerlo con cualquier otra. Por ejemplo, si quisiéramos descargarnos o ver información de especies, lo metemos en especies, fauna y, por ejemplo, vamos a cargar de áreas críticas y especies protegidas. Pinchamos aquí, se nos ha cargado aquí abajo. Si no quisiéramos ver la de montes de actividad pública, descargamos y vemos la de áreas críticas. Áreas críticas, por ejemplo, vamos a buscar algún elemento y aquí nos sale el águila imperial. Si nos quisiéramos descargar esta información, le damos a más, le damos a la I y le pinchamos en el enlace que hay aquí abajo. Le pinchamos, nos abre esta ventana y, como anteriormente, lo monté de actividad pública, nos podemos descargar o copiar el enlace WMS o directamente descargaros la capa en formato Save. Bueno, como veis, este visor es muy interesante, donde podéis visualizar y descargaros muchísima información. Chao, hasta ahora.